listo nos salimos y empezamos esto mero mira nomas yo nada menos imagínate las personalidades que se desaparecen en el está pidiendo una señora si no se quiso subir 7 6 se espantó la señora cuando así me vio no sé digo subas y no váyase estamos George vamos va excelente ahora si ya va a llover Gabriel no lo puedo creer lo que sucede nada más 75 veces al año el reencuentro de Timbirich que plan se suben o no siguen Diego te sube una mascarita ahí está listo y el leo no quieren ir platicando vamos al hotel donde estamos porque ahí nos vamos a juntar o sea quieren irse ahí separados y van platicando si vale o sea no pues vamos todos al hotel no pero te digo no te estoy diciendo o acá que me vaya acá o allá o allá los dos lugares me gustan vamos acá vamos acá vamos vamos hablando lo que estamos vamos pero acá acá vamos a estar callados si vamos a estar platicando exacto vamos vamos acá y el leo igual cabe no si le hago para ir nos van siguiendo y ya este no no sé cuánto tiempo marque vamos al sofitel no sofitel exactamente y ya si de repente siento que ya se completó me orillo y ustedes van allá atrás buenísima no me malla ahora sí ahora sí el regreso del hijo pródigo de latinoamérica que hermano al volante que me lo escorpió dorado como estamos todos están grabados eh y ahora sí ¡Sí! ¡Vámonos! Ahora sí, hay que huir. Ahora sí, vámonos por unas pinches morras, ¿o qué? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Señoras y señores, ¿como ustedes? ¡Grupo Flavia! ¡Al volante con el escorpión dorado! ¿Me le tengo que poner vaso y no voy a chillar? Sí. Loma, nada más. ¿Y qué? ¿Pues a dónde vamos, o qué? Pues no sé, diga, ¿no? Saca en plan... GPI... ¡No mames! ¡Ahora sí, pendejo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Llegamos! ¡Llegamos por fin! Llegamos al punto más bajo del escorpión al volante. El momento más humilde del escorpión. ¡El momento más humilde! ¡Para que vean hasta dónde llega mi humildad y mi perfección! ¡AlaHalle! Que labores altruistas hago. Siempre se ha sabido Que los niños con cáncer Que la gente que está Este Este De homeless Que no tiene Donde vivir No tiene con que taparse Que la gente estúpida Bienvenido Si sois Scorpio no me gustas Estar al volante Aquí contigo Ahora se puede estar Al volante con los Scorpio Que Dios me bendiga Te bendigo hijo mío No seas un amor ¿Qué apeteco? ¿Qué te quieres? Pues que yo soy un dios Yo no sé Yo no estaba rezando Tienes toda la razón La mayoría de la gente Cállate tú pendejo La mayoría de la gente Pero güey Te odia México No como a mi No me van a odiar Me ama Te van a inventar tu madre güey Pues no Imagínate que tanto amor me tienen Ah claro Que es recípro La confianza La confianza El nivel de cercanía que sientes Claro chingón A ti te ven y les vales madre No al contrario No me hablan La verdad es que Ya estuviste a mi jefa Ajá A mi madre entonces ¿Cuál jefa? Eh New York No mames que tú eres hijo de Güey te lo juro Yo Bueno ¿Para qué nos hacemos pendejos? Eres mi papá güey Me lo tenía Hijo mío No mames Hijo Tranquilo Me fui Pero le dejé un subvenido A tu mamá ¿Qué le dejé? Y saliste tú Ay qué chingo Tú eres el subvenido Ah pendejo Pues sí Güey pues hoy me tardo Para el albor Pero tú eres mi hijo cabrón ¿No te dijo tu mamá? No no me había dicho ¿Por qué crees que naciste así todo pinche popular? Tienes toda la razón Estabas destinado a Te pareces a tu mamá? Estamos de rojo No ¿Te pareces a tu papá? Tampoco Tampoco Me parezco a ti Ahí está Como de halcón Es un dinosaurio Marcos Dorado Al escorpión dorado al volante Bien güey Guau me veo linda Normal No no siempre No todos los días A veces despierto La cara del perro A veces exagero La cara del perro sufrido Siempre amanezco Pero hoy Sí señor Y tú nunca enseñas tu cara Sí Tengo Tengo Otro canal también Como de cine Ah Espera ahí Un segundo Sí Vale Oh Jonah ¿El chico del pelo vino o no? Al final ¿Vino Luis o no? Pues mandó al asistente Ah ¿Y el chico del pelo tampoco? Nadie ¿Ve si ella trae la cosita del pelo? No El chico del pelo sí está ahí Está el del pelo y el Entonces pida Acá está Ben ¿Para qué? Justo estábamos hablando de ustedes Es de pelo que quiero Justo estábamos hablando Rajando de ustedes Quiero solo una Una pomada Una crema Una cosita ¿O no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Juniano Está fechado No consigo abrir ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? ¿Y cuándo? ¿Qué es tomar para el aire? Si necesitas que te arregle la ropa Yo soy costurero y todo Yo puedo arreglar el pantalón El escote Esa es mi especialidad Así como ya es el pelo Yo el resto del cuerpo ¿Cuándo va para el aire? ¿Puedo hacer algo y decir? ¿Cuándo lo quieres? ¿Cuándo tú quieres? ¿Cuándo? 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 No, no, tú mandas No, no, tú No, tú puedes mandar Porque si yo mando Ahí mi disquera Mi equipo decide Yo no entiendo carajos Así que tú mandas Entonces el martes Ok Ya Tú me dices ¿Vas a hacer tus historias de influencers? Sí, tú quieres Ahora dale Ay, buenos días México Yo estoy tan linda hoy Me veo muy linda Y bien acompañada Con el dios del internet Pinche suertudota Me cae de malo Tú eres el dios del internet Claro Tú mismo lo dices El dios del internet Su majestad El escorpión dorado Para servirle a nadie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3 7, 8, 9 10, 11, 12 ¿En exclusiva? ¡En exclusiva! Claramente La pebe dime, güey ¿La pebe? Sí ¿Por qué la pebe? La pura verga No, no es cierto No, no, ¿sapoco eres mi tocayo? Nuevo Por ahí los que le dicen La pebe, sí La pura verga pulera Tú me dices ¿Quién hay que partirle? Su madre Ah, con eso Órale No pinches mames Ya va a llover Gabriel Está época de lluvias Y sí Pues se dejó caer Pues una persona Que dicen algunos Que es una leyenda Otros es el político incómodo Otros es el futbolista De las masas No sé para ti Cómo te definas A ti mismo Pero vamos a presentarlo Por su nombre de pila Cuántame un blanco Bravo Al volante Con los escorpiones ¿Cómo estás, escorpión? Chido, cabrón Nos despedimos con el grito de garro ¿Qué pedo? ¡Pelucha en el estuche! Esa sí la gritaste, ¿no? Sí, sí, sí la grité ¿Así está bien? Un periquito, un periquito Vámonos Vámonos A mis monas viejos Ay, cabrón ¡Pelucha en el estuche! Exacto ¡Como duele crecer! ¡Háganme casting! ¡Y Roby ya! ¡Háganme casting! ¡Háganme casting! Oye, ¿qué pasó? Mira, esta se parece A la Don King del espectáculo El Don King Déjame presentarle A la Don King del espectáculo ¡Don King! ¡Cáiganme! ¡Cáiganme mal! Tení muchas disculpas La vez pasada No, no, no Ahí nada más le metamos La madre a la policía Y ya sabes, cosas Tranquilas, tranquilas ¿No te has metido en otra polémica? No, gracias Ahorita estoy bien Listo Muchas gracias muchachos A ti Ha sido un pinche honor Para ti Gracias carajo Subirte al escondido Al volante Me dio gusto conocerte No, igual cabrón Estuvo buena la recordada Y seguramente vas a seguir dando de qué hablar Seguramente vas a estar en el ojo público Porque lo que tú digas No importa del pinche tema que sea Te van a seguir chingando Exactamente ¿Repercute para bien o para mal? A huevo Como debe ser Y ya estás curtido Es que les duele cabrón Que les diga sus verdades Pues así soy cabrón No puedo cabrón Ni forma de ser A huevo Y tienes peluche en el estuche No, ni madre Yo no Bueno, pues grítalo conmigo ¡Peluche en el estuche! Ah, güey Hasta de cantante deberías de ser No, no Ya te dije cuál canto Nada más cabrón Ah, huevo Ya te escuchamos Esa es la única pinche canción que canto cabrón Porque así me da sentimiento Muchas gracias No, de qué cabrón Ay ¡Peluche en el estuche! Ahora sí bájense Ahora sí bájense Ahora sí bájense Tienen hasta la madre cabrón A mí nada más me gusta El reggaetón Ya, vale Y me gusta La machata, güey La machata No me gusta la música De alcohólicos como ustedes Si es por aquí, ¿ah? ¿Vamos bien? No sé ¡Ustedes que son de aquí! ¿Por dónde es, güey? Ya me perdí ¿Qué? ¿No son de aquí? No, güey Yo me acuerdo que había una arena, ¿no? ¿Dijiste la arena de los luchadores? Sí, la arena que se me salió de los calzones Aquí está No tengas miedo, cabrón Ya se la saben Ya les estaban dando miedo ¿Qué? ¿Qué? Ya nos preguntaron qué hora son ¿Vieron? Soy un pinche inglés, cabrón Nos despedimos Con el grito de guerra ¡Peluche en el estuche! Muy bien Ay, Dios mío Espérame, déjame Me despido de mi exesposa ¿Y tú vives acá? Yo vivo donde yo quiero Soy mamá libre Qué buen beso Estuviste increíble la meta Sí, me encantó Ten tu chicle Gracias Corte de mierda ¡Listo, hermano! Nos despedimos con el grito de guerra ¡Peluche en el estuche! ¡Chingón! Muchas gracias, hermano No, está muy bueno Oye, me reí un montón Qué bueno, ¿no? Cómo la gente se la vamos a, ¿no? Sí, sí, sí O sea, me imagino que te paran Para decirte huevos Sí A ver, ¿qué es esto? ¡Peluche en el estuche! ¡Peluche en el estuche! Te faltó algo que faltó al Conesco Sí Al Conación Al Conación Si lo haces chido, hermano Estoy cabrón ¿Qué no sé hacer? No mames ¿Por qué es así tan perfecto? ¡Dios! Todo lo entiendo Corte Listo, señor No, mami, no soy sin sudas No, muchas gracias a ti Siento así como Al contrario, güey Qué chingón Como mucha presión Sí, ¿no? Sí Oye, nada más me regalas un Una fotito para el soundbill No, y tú, y tú, güey ¿Quieres que todo lo suba hasta que salga el episodio? Sí, pero lo vamos a subir el martes, güey Ah, ok, va, súper Súper, entonces Entonces, este Yo voy a tomar Tomar los puntitos y Espérame Sí, señor Si quieres regálame una acá adentro Ah, claro Sí Sí, listo A ver, te están haciendo Vamos a subir el martes